Hola, 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 caras de pola. Hola pequeñas, yo soy Lota y el día de hoy les traigo una propuesta nueva que quiero hacer en los videos. Vamos a estar probando mascarillas y vamos a estar hablando, no sé lo que estaba viendo, perdón. Ahora vamos a tener otra vez dos videitos a la semana, vamos a hacer mascarillas y vamos a hablar sobre cosas del cuidado de la piel una vez a la semana y otro día a la semana vamos a tener videos diferentes acerca de productos de belleza, diversión, DIYs, todo lo que se nos pueda ocurrir, retos, tags, moda, entonces pues ahí les dejo. Navidad, doblemente me van a ver, véanme, pues ahora me van a ver más. Antes de seguir con todo este chismesillo, les invito a que se suscriban aquí abajito y comenten para que salgan en los comentarios arcoiris. El día de hoy vamos a hablar sobre esta mascarilla de la marca Avon, esta es de su línea Clear Skin, así que me callo y hay que comenzar con el video. Personalmente a mí me gusta mucho cuidarme la piel y ver productos sobre el cuidado facial, cositas naturales, cosas nuevas, innovar, crear, hacer mascarillas, eso es lo que a mí me gusta, como que estar metiéndole cosas a mi rutina facial para ver con cuál es con la que más me adapto. Vi esto y dije, a ver, a ver, a ver, había varias mascarillas, lo cual yo no sabía y de hecho me acabo de enterar que hay otra línea como coreana, entonces come con aquí abajito si quieren que las probemos también para que vayas sin cargue. Y esta decía que aparte de ayudarte a reducir los poros, te ayuda a hidratar, lo cual me llamó la atención y dije, pues si te limpia y te reduce, pues está cool. Y esta es la, a ver, discúlpenme la ingresa, esta es la Blamish Clarency Jelly Mask. Esta tiene un total de 100 gramos, esta dice que te ayuda a oxigenar la piel y es una mascarilla reductora de imperfecciones. Es una mascarilla de textura de gelatina, micro burbujas de oxígeno, ayuda a disminuir la apariencia de las imperfecciones y previene su futura aparición, como los barritos, espinillas, ay, que feo, se descansa uno hablar así. Refresca, humecta la piel en contacto y limpia los poros, efectivamente. Dice que permite lucir la piel de una manera saludable, lo cual está cool. Y pues el botecito es completamente de plástico, a mi me costó, me costó 50 pesos y al momento de abrirla, esta no tiene ningún, como que cosa de seguridad, lo cual a mi no me agrada porque, pues esto lo puede abrir cualquier persona, o sea, tu la pides, alguien la abre y ya la ve, entonces, como que siento yo que se contamina. Este es de un color morado y huele como a cremita, entonces vamos a ver que tal. Y antes de seguir con ese chisme, aquí les dejo el primer comentario alcoiris. Muchísimas, muchísimas gracias por comentar, gracias por aquí estar. Gracias por estar aquí. Ya saben que si quieren aparecer en los próximos comentarios alcoiris, comenten aquí abajito para que su comentario se haga en el próximo video. Ya que estamos más cerca, yo traigo el rostro completamente... Completamente limpio. Dice que debemos de aplicar una capa delgada sobre el rostro limpio y dejar actuar durante 15 minutos o hasta que se seque. Y la debemos de lavar bien con agua tibia y podemos aplicarla de dos a tres veces por semana. Yo digo que no porque esta mascarilla tiene un ácido. Esta mascarilla tiene el ácido de... ¿dónde lo vi? Tiene ácido salicílico. El ácido salicílico es muy, muy bueno para las imperfecciones, pero no lo podemos usar muy seguido porque te puede llegar a resecar la piel. Se me figura mucho una textura de una mascarilla que he visto de la marca Glam Glow. Voy a tomarla con mi brochita. Estoy ocupando la brochita de KJ en el número Mitch. Siempre ocupo esta para aplicarme la mascarilla. Y me la voy a poner sobre todo mi rostro. También en el catálogo vi que te la ofrecen como en la tendencia multi mask, que te la puedes poner donde... Tienes como que más feo y más suciedad en el rostro o depende de tus necesidades faciales. Esa es la respuesta. La respuesta ni siquiera me están preguntando. Pero esa es la cosa. En la frente la siento bien. En la nariz, que es como mi zona más grasosa, estoy sintiendo que me arde. Aquí de este lado también me va a salir un granito y lo siento un poquito, un poquito, un poquito, pero un poquito de ardor. Oigan, sí, eh. En la nariz estoy sintiendo que me arde esta cosa. ¡Ay, Dios! No es un ardor súper horrible, pero sí arde. O sea, sí se siente el ardor. Ya me apliqué una capa delgada. Ahora lo que voy a hacer será esperar 15 minutos. La verdad es que sí siento ardor en la zona de la nariz. Entonces yo no sé... Si me sigue ardiendo más, me la voy a quitar. Pero hasta ahorita lo que es la frente y otra parte del rostro no siento ninguna irritación o molestia. Entonces, pues vamos a ver qué tal y cómo funciona esta cosa. Temporizador 15 minutos. Estableciendo temporizador. Y ya saben, mientras tenemos mascarilla podemos aprovechar a tomar dos fotos. Me faltan más o menos 12 minutos para retirármela. Y ya me está ardiendo el área de las mejillas. Yo no sé. No sé. Me da miedo. Y la verdad es que ya se está poniendo dura de ciertas zonas. Entonces, hasta ahí siento que va bien. Pero mi ardor máximo es en el área de aquí de la nariz. Ya se acabó el tiempo. Y ahora lo que voy a hacer será retirármela del rostro. Ya está completamente seca, pero no se siente dura. O sea, siento que todavía puedo como que hablar un poquito de esta manera. Y la verdad es que nunca me dejó de arder de esta zona. Y me empezó a irritar un poquito. Bueno, arder aquí a vista. Me voy a enjuagar con abundante agua. Y regreso para contarles el resultado final. Todos mis chismecillos. A ver qué show. Oigan, me acabo de dar cuenta de algo que estoy bien animal y no les mostré como tenía la piel antes. Y de hecho, ni siquiera les dije. Al momento de enjuagarme, yo no soy muy fan de enjuagarme las mascarillas con agua tibia. Porque siento que eso te abre los poros. Yo lo que yo hago es con agua fría y con una esponjita con Jack. Con eso es con lo que últimamente me retiró las mascarillas. Y la verdad me funciona bastante bien. Humedezco mi rostro. Después humedezco la esponja y me empiezo a retirar para no gastar tanta agua. Fue muy fácil de quitar, lo cual es un buen punto. Pero la verdad, me voy a acercar. Siento que la piel se ve limpia, se ve luminosa. No me arde la piel, solo siento muy frío como por zonas. Como zonas focalizadas la siento muy frío. Que es esta parte, aquí y tantito de este lado. Pero de ahí en fuera no siento ardor, ni irritación, ni molestia. Y arriba de mi grano, quiero ver como se ve. Ok, y arriba de mi grano, ahí atorado entre mi pelambrería, pues está normal. No siento que haya ninguna diferencia. Me sorprende, me sorprende. Observaciones finales respecto a este producto. Está muy buena. Me dejó muy sorprendida. Yo no pensé que fuera a funcionar así. Si te irrita un poco. Yo siento que para pieles sensibles esta mascarilla no funciona absolutamente nada. Y yo no recomiendo por lo mismo que tiene el ácido salicílico. Yo no recomendaría que lo ocuparan más de una vez por semana. Dos, tal vez si su piel es muy muy grasa y se padece muchísimo. Pero de verdad muchísimo de pene. Si no, yo no les recomiendo que lo hagan. Porque puede llegar a irritarles mucho la piel por el ácido. No dice el porcentaje de ácido que tiene. Últimamente yo ando como que instruyéndome respecto a los ácidos buenos para la piel. Pero aquí no dice la cantidad de ácido. Pero la verdad es que yo siento que no está tan bien. Ah mira, de hecho también tiene ácido láctico. Oigan. Por los ingredientes que tiene, está... Pues al menos por los dos ácidos son buenos para la piel. Está bastante bien, eh. Está muy buena la mascarilla, la verdad. Por el precio vale mucho la pena, es una mascarilla económica. La única cosa o duda que yo tengo es que esta bola de gel no se vaya a ser... ¿Cómo les digo? Seca. No se vaya a secar. No se vaya a deshidratar. Lo cual no estaría muy cool, entonces siempre hay que tener cuidado para taparla. ¿La recomiendo? Sí. La recomiendo para pieles de todo tipo de piel. Porque yo soy una piel seca y me funcionó bastante bien. No la recomiendo para pieles muy delicadas, muy sensibles. Que se irritan con mucha facilidad. Este tipo de pieles, ¿no? Para cutis mixtos normales o mixtos a secos, la pueden ocupar fácilmente una vez por semana. Más no lo recomiendo. Y para cutis mixtos a grasos con mucho problema de acné, mucha oleosidad en el rostro. Creo que sí se les recomendaría dos veces por semana. Después de esto les recomiendo ya que si están aplicando un ácido que tengan mucha precaución con la exposición del sol. Yo ahorita me la apliqué de día porque, pues, no sé por qué me la apliqué de día porque quería grabar ahorita. Pero yo sí les recomiendo que después de aplicarlas, la apliquen de preferencia en las noches cuando ya no vayan a salir. Y al día siguiente mucho bloqueador solar. Después de ponerse algún tipo de ácido que te limpie la piel, es muy recomendable aplicarse el bloqueador solar para mantener una piel linda y no se vaya a manchar. Y la, 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 pues aquí les dejo el siguiente capintero de Arco Iris. Muchísimas gracias por comentar, gracias por estar aquí, por acompañarme. Ya saben, si quieren aparecer en el próximo video, comenten aquí abajito. Ustedes díganme si ya probaron esta mascarilla, qué les pareció, les gustó, no les gustó, qué sienten. Realmente yo estoy muy intrigada con saber a ustedes cómo les funcionó porque a mí me gustó bastante. Así que ya me voy. Eso fue todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado. Ya saben que ahora vamos a tener dos videítos nuevos. A las 4 de la tarde están los videítos. Así que ya saben que me ha ayudado muchísimo si me regalan like, si se suscriban aquí abajito, activan la campanita de notificaciones para que YouTube les sabe si cada que subimos un video y yo nuevo. Mis redes sociales están en la cajita de descripción. Para que vean, las vean y echemos el chisme. Les mando mucha, mucha luz Arco Iris y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿En serio? O sea, de verdad sigo muy sorprendida. Está muy cool, cómprala. Se la voy a poner a todo el mundo aquí en mi casa.